¡Suscríbete al canal! Un aliado ha asegurado un punto de requisas. Un aliado ha asegurado un nuevo grupo de energía. Construyendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Construcción en curso. Añadir por el mounts. Generador operativo. Construcción en curso. Generador operativo. Refuerzo de escuadra terminado. El enemigo ataca nuestra estructura. 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 de requisitos. Han eliminado las maldades de infantería. Se han recuperado un punto de victoria. Han perecido los que forman para ir al mundo. Están atacando a las fuerzas de un aliento. Los que forman en el sur. Un aliado ha asentado un punto de arquezas. El balón es una cifra y suena. El balón es un punto de vista. El balón es un lojido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!